Bueno, acá fabricamos productos de limpieza para el cuidado de la ropa y cuidado del hogar. Nuestras especialidades son el jabón líquido y el suavizante. En el proceso del jabón líquido intervienen tres máquinas. El proceso arranca en un reactor de 10.000 litros. Se hace una base de agua, después se hace una premezcla, donde se va ingresando distintas materias primas como detergentes, antiespumantes y espesantes. Se agrega color, fragancia y por último el conservante. Eso se agita durante 3 horas 30 minutos. Una vez que el producto ya está estacionado en los tanques reservorios, mediante válvulas nosotros habilitamos una máquina u otra. Llenamos en tres líneas, una es de botellones, donde llenamos los jabones líquidos de 3 litros. Y en las otras dos máquinas automáticas llenamos las recargas económicas. La línea de botellas consiste en llenadoras de 6 picos, pasa por unas cintas transportadoras. De ahí se le pone la tapa a mano. De ahí pasamos a llenarlas en cajas, las cajas después conforman pallets y los pallets, una vez que son terminados, estrichados, pasan al sector de producto terminado. Cuando entro a la fábrica y estaciono y estoy escuchando los ruidos de la fábrica, me encanta. O sea, me saca la sonrisa del día porque es mucho trabajo, de mucha gente detrás. Entonces que las máquinas estén andando y que esté todo en su lugar a mí me da mucho orgullo. ¡Gracias!